En este video les voy a mostrar como yo proporciono la emulsión Como ven ahí yo utilizo la emulsión UDCHV al diazo Y el tarrito del diazo, el diazo es un sensibilizador Que reacciona a la luz blanca, a la luz que dan las lámparas Y a los rayos UV del sol Para poder prepararlo lo que tenemos que hacer es tener una luz amarilla o roja Ahí ven como viene cerrado herméticamente El diazo, el diazo es un polvito Y le echamos agua desmineralizada o también puede ser agua destilada Y como ven tiene grumo entonces hay que batirlo bien Para que esos grumos desaparezcan Ahí tenemos unas cucharas que son iguales para poder hacer la proporción Ahí vamos y le damos 5 cucharadas de emulsión por una del diazo Y ahí vemos, echamos la cucharada del diazo como la ven ahí Y después queda batir Proporcionado a esto para estirar la vida útil Vieron que una vez que uno mezcla la emulsión con el diazo Generalmente las emulsiones duran 3 meses preparadas Y una vez que ya tenemos el celular emulsionado Lo exponemos a la luz y lo vamos a revelar Como siempre digo en todos los videos esta es mi forma de trabajar No es la verdad absoluta Cada uno tiene su forma de trabajar en su taller Así que bueno, nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!